Nos vamos con Maxi porque está con un protagonista, con un jugador importante en la historia de River, Max. Anto, compañeros. Chori Domínguez, que nos esperó, gracias. ¿Tenés que ir a jugar ahora o no? Ahora no toca, sí, tranqui. Ah, bueno. Creo que tenemos un ratito y para los minutos finales, para charlar un rato con él, un poquitito más arriba del mic, me dicen. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Seguís vinculado al fútbol, al deporte? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, sí. Bueno, ahora hoy justo el tema este de la presentación de la paleta nueva de Adidas y bueno, después con el tema del Señor seguimos vinculados al deporte, que es lo que nos gusta. ¿Qué cosas suceden en el Señor cuando se juntan ahí vos, Poncio, Mora? Sí, es un lindo momento porque al final de eso se trata un poco, del reencuentro, de volver a recordar viejas épocas, historias y de pasar un momento lindo en otra etapa. O sea, es algo más descontracturado, si bien, como digo, como siempre y transmitimos, los chicos que se incorporan es con la responsabilidad, siempre el compromiso y el respeto de saber que seguimos defendiendo un escudo muy importante, pero bueno, desde otro lugar. Pero por ahí sacando tu infancia, que me imagino que obviamente era todo disfrute, cuando jugás en el Señor es la primera vez, después de haber sido profesional, que digamos lo podés disfrutar, porque yo no sé si se disfruta tanto a lo largo del profesionalismo. Sí, a ver, es lo que te digo, es otra etapa, se toma distinto, es un espectáculo, un evento que nosotros damos y que es bueno porque al final son varias las generaciones que se juntan, si bien los que tienen que jugar son más de 35, la vez pasada tocó que bajó justo el Beto, un gran ídolo para mucha gente, para otra generación y eso creo que le genera mucha satisfacción y alegría a la gente que lo va a ver. Y un lugar para mí, un detalle buenísimo, el tema ciriliano para mí, ahí también él pudo encontrar un lugar. Sí, nosotros insistimos mucho para que él venga, sea parte, estuvo mucho tiempo con nosotros, bueno, ahora veremos si tiene ganas de seguir, esto es lo que te digo, descontracturado y sin ningún tipo de obligación, el que tiene ganas de compartir, de jugar un rato y de estar con nosotros, obviamente va a ser bienvenido. Bueno, vos fuiste juvenil en algún momento, recién repasábamos justamente la presentación ayer de la Sub-23, venimos de un Mundial Sub-17 muy bueno y justamente ahí te quería llevar, ¿cómo se vive en la juventud cuando vos ya tenés cierta exposición, te pasó a vos en aquel equipazo del 2001, con situaciones como la que está viviendo Echeverry hoy, por ejemplo, que ya se está hablando de la posibilidad de irse al Barcelona? Mirá, creo que es muy importante el papel de los líderes que tiene el equipo y de la gente que lo puede acompañar, si bien siempre hay decisiones que son muy personales, creo que en este caso va a estar bien aconsejado, tanto de la parte del club como de su alrededor, porque creo que es un chico joven y tampoco hay que volverlo loco, es difícil, es una etapa complicada, pero a la vez lo que he escuchado de él y lo que he visto, me parece que es un chico que tiene los pies sobre la tierra y eso al final, en definitiva, la humildad es fundamental en estos casos. Sí, vos sabés que hace algún tiempo leía una entrevista a Riquelme, una entrevista a Francescoli también, otros años seguramente, pero por ahí ellos entendían que en algún momento no se desvivían por ir a Europa, porque entendían que eso por ahí va a llegar, ¿eso se le puede explicar a un chico así o va directamente en la decisión que tome él? Yo creo que, a ver, depende mucho de los momentos que les toque vivir, o sea, lo de él puede ser muy rápido, en su momento creo que fue también con Javi Saviola, ha pasado, si bien tenía creo que ya 20 años, quieras o no, esos tres años de primera edición lo han hecho madurar, lo han hecho pensar de otra manera también a Javi, él tiene 17 y cumplió 17, sigue siendo joven, sin mucha experiencia, creo que lo que te vuelvo a repetir, creo que la gente que esté alrededor de él tiene que tener la tranquilidad de poder acompañarlo y transmitirle una palabra justa. Y lo último, ¿cómo estás viendo a River? Algunas situaciones que han pasado, pero en líneas generales creo que el balance termina siendo positivo, esto lo digo yo, no sé vos qué viste. Sí, sí, yo pienso lo mismo, creo que ha pasado de Marcelo a Martín y no hubo diferencias, por decirlo de alguna manera, digo, se siguió en el buen camino, después obviamente, digo, a veces el no conseguir resultados hace que se generen muchas situaciones, pero creo que hay que estar tranquilo, o sea, yo cuando voy a ver a River estoy tranquilo y realmente disfruto porque me parece que es uno de los pocos equipos que realmente juega al fútbol, después podrán decir un montón de cosas, pero me parece que uno de los pocos que juega con una cierta intensidad y bien, realmente bien, entonces, bueno, obviamente todo esto depende siempre del resultado, pero creo que hay que tener tranquilidad. Chori, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el Chori Domínguez un ratito hablando con nosotros, analizando situaciones, por ejemplo, como las que él vivió en algún momento siendo juvenil con respecto a Echeverri, y ahora, situación de De La Cruz, hay acuerdo de contrato entre la representación y Flamengo, esto no quiere decir que ya esté hecha la operación para salir de River, sino que, al igual que pasó en el mercado de invierno, se llegó a un acuerdo entre el futbolista y Flamengo, sí creen en River que Flamengo va a venir en los próximos días y va a pagar la cláusula de rescisión, pero esto es algo que todavía no ha ocurrido. Bueno, perfecto, ahora seguramente con Emi, con Meri, vas a ampliar en el lata, pero es toda una novedad el hecho de que esté prácticamente cerrada ya la salida de Nico De La Cruz al Flamengo. Gracias, Maxi. Abrazo, beso. Bueno, y mañana tendremos la gran final de la Copa de la Liga en nuestra pantalla, por supuesto, allí estarán Pablo Giral, Juan Pablo Varsky, Ángela Lerena, Chiquito García en campo de juego, para vivir un gran partido histórico para cualquiera de los dos. Tenemos las posibles formaciones de ambos equipos para ir palpitando ya lo que va a ser este duelo. Bueno, Brown el arquero de central, Martínez, Mayo, Quintana y Sández. Hay una duda, es Ortiz y Toledo, o si se mete Lobera en lugar de Toledo para que sea un poquito más ofensiva, o Conor, Malcorra, Campas y Martínez Dupuy. No cambia mucho en este caso ruso, pensando en este encuentro. Y vamos con Platense, el equipo de Martín Palermo, para ver si tenemos o no algunos cambios, modificación, modificaciones pensando en lo que va a ser el partido de mañana. Bueno, ahora vamos a repasar seguramente en el data también toda la info del Calamar, el otro rival de esta gran final. Compañeros. Nos vamos. Sí, lindo partido. Lindísimo partido. Hay muchísimas expectativas, está revolucionando Santiago Vestero, todo agotado, y hay mucha movilización, por suerte se han organizado bien los hinchas. Están yendo todos por allá. Están yendo todos en las rutas, se están cuidando entre ellos, eso es bueno, eso es lo lindo que tenemos durante nuestro fútbol. Claro, por supuesto, 9 de la noche del partido, una gran previa en TNT Sports, así que lo van a poder vivir allí. Nosotros nos volvemos a reencontrar, por supuesto, próximo lunes a las 12 del mediodía aquí en Pelota Parada. Buen fin de semana para todos. Chao.